You've told me more than once to show you my intention Buenos días, mis chicas y chicos. Bendecido día para todos. Dios les bendiga. Ay, la tumbé ahí, no. Dios les bendiga grande, grandemente. Son las cuatro y media de la mañana. Ustedes dirán, amiga, ¿a dónde va tan temprano? Bueno, vamos ahora, déjenme ponerlas aquí. Estoy haciendo el espacio para ponerla en un lugar donde podamos hablar. Ahora, ahí para que el espejo no le moleste. Chicas, wow, estoy sudando. Déjame prender este aire. ¿Había algo que yo tenía que llevarle a mami? No. Miren. Ahora sí, ya prendí ese aire porque está haciendo calor. O yo no sé si es porque me estoy moviendo mucho. Buenos días. Dios les bendiga grandemente. Y la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. sea en cada uno de sus hogares en este día. Declaramos un día bendecido, lleno de victoria. Un día lleno de la gracia del Señor. Les decía que son como las... Son las cinco. Ahí ustedes no lo ven. Pero son las cinco ya. Nos levantamos las cuatro y algo porque vamos para Santo Domingo. Vamos a llevar a Stacy porque ella va pasando mi hermano Marobi por unas dos semanas. Ya yo se lo conté y no queríamos que ella se fuera en Guagua. Entonces vamos a ir a llevarla. Miren chicas, a propósito de eso. Anoche yo estaba viendo unos comentarios, anoche tarde, de una persona que dijo que... Como que había pasado algo porque Carolina se fue así, que... He leído muchos comentarios y yo la entiendo. Yo entiendo que se hagan preguntas. Y yo se las voy a responder, pero quiero responder algo hoy. Y fue que dijeron como que... Que claro, irse en Guagua. Y que no, claro, no se fue en Guagua. No es así. Ese día que ella se fue, yo no les conté más o no les dije las cosas. Porque yo no me sentía bien. Pero yo se los voy a contar. Carolina no se fue en Guagua. Carolina se fue en un carro privado. Pero... No hagan congestura de cosas como que no... Ustedes saben. Stacy la va a ver. Incluso ahí le llevamos algunas cosas que a ella se le quedaron. Y ella nos dijo que se las llevaron. Yo no sé. No sé si yo vaya para donde ella está. O sea, entre ellas Henry. Porque yo voy a llevar a Stacy a casa de mi hermano. Entre mi hermano y mami y... Y... Ustedes fueron todos locos. Entre mi hermano, mami y Carolina. Hay una gran diferencia. Carolina vive al final de la ciudad de Santo Domingo. Ya cuando uno se va a la carretera de irse para... De Pachica, para esos sitios. Allá, al final, vive Carolina. Y mi hermano vive al comienzo. Cuando usted está por el 9. Todo eso. Para que ustedes tengan una idea. Entonces, yo voy... A llevar la niña. Ni llevamos ropa ni nada. Porque venimos hoy mismo. Incluso... Los perritos... Se van a quedar solos. Pero le vamos a dar comida ahora. Y lo vamos a dejar solos. Yo no me iba a peinar. Por estar ustedes. Ya me maté los risos. Yo va. Yo no me iba a peinar los cabellos. Yo me lo iba a dejar así. Con mis risos. Y ya me pasé el cepillo. Por culpa de ustedes. Pues sí, muchachas. Entonces, yo no sé si la vea. Pero yo sé que Stacy sí la va a ver. Porque Henry la va a llevar para allá. Y eso. Y yo llevo... Yo también... Eh... Voy a llevar Stacy. Voy a llevar unas cosas. Que hace mucho tiempo que tenía pendiente. Llevarla. A una persona. Y así. Pero nosotros venimos hoy mismo. Por eso no vamos a esta hora. Tempranito. Cuestión de que ya a las nueve. Diez de la mañana. Nosotros estemos ahí. Porque nosotros tenemos que salir de allá para venir al paso. Sobre todo porque a veces llueve en el camino. Tenemos que salir de allá. Cuestión del doce del mediodía. Porque recuerden que hoy es sábado. Y hoy el toque de queda es a las cinco. Entonces nosotros tenemos que estar aquí antes de las cinco de la tarde. Yo dije que no me iba a maquillar. Pero es que yo tengo una sojera que... Yo no me voy a maquillar, muchachas. Pero es que tengo muchas sojeras. Muchas sojeras. Me veo de macra fea. Entonces me voy. Ay Dios. Miren eso. La esponjita. Gracias al señor ya. Mi sobrino me trae tres esponjas. De las que a mí me gustan. Miren. Déjenme decirles unas cosas. Ustedes no saben qué. A mí me gustan unas esponjas de maquillaje. Oigan cómo me suena el ojo. Que se llama Real Technique. Esa es la esponja que a mí me gusta. Porque es suave. Porque te deja la piel así tan bonita cuando tú te pones la base. Pero aquí en el país no se consigue. Y no sé por qué. Si tú la pides por Amazon no te la envían al courier de Miami. Ya yo lo he intentado. Yo decía pero será este vendedor. Lo he intentado con varios vendedores. Y me dicen. Este artículo no puede ser enviado a esta dirección. Siempre me decían eso muchacha. Y yo no la pedía. Y como por dos o tres veces que yo pendía Walmart. La tenía pendiente pedirla. Y no la pedía. Bueno pues. En otras páginas. Tú no puedes agarrar y pedir eso solo. Porque imagínate. Con el. Con el chipín. Sale muy cara. Toda era mujer. Así. Pero. Buenos días. Buenos días mi gente. Bendiciones para todas y todos. Él fue primero a cepillarse. Antes de dar lo bueno. Era cepillándote. No. No me di cuenta que estaba. Di que para que ustedes no sientan. Mira papi. Papi no. Ella va contigo. Yo te voy con la muchacha. Y yo te estoy hablando. Pues sí muchacha. Y ahora cuando mi sobrino venía. Yo agarré y le dije. Mira amor. Vete a Walmart a comprarme. Pero. Él me dijo. Tía. Pero intenta comprarlo por. Por Amazon. Y enviarlo a mi dirección. Y sí. Pues sí muchachas. Y yo. Ustedes saben lo que yo hice. Que agarré. Lo compré por Amazon. Y puse la dirección de mi sobrino. Para que él me lo traiga. Y sí Amazon lo aceptó. Pero si yo lo pongo. Que me lo envíen al courier. No me lo acepta. Ya yo estoy lista. Porque como les dije. No me voy a poner máscara de pestaña. Aunque me veo. Me veo un poco. La cara se me ve un poco extraña. Cuando uno se aclara todo esto. Y se le ven esos ojos pelones. Sin máscara de pestaña. Y sin. Sin nada en los ojos. Ya vamos. Son las 5 y 40. En dar vuelta. Miren. Yo no sé si ustedes son como yo. Que yo. Gracias mami. Que yo. Stacy By. Ella va media sueña. Mírenla. Wow. Que. Que feo. Se vio ahí eso. Así claro. Miren. Yo no sé si ustedes son como yo. Pero cuando yo voy a salir así. Yo empiezo. Que se me olvida. Que se me olvida. Que se me olvida. Yo sabía que tenía que llevarle algo a mami. Yo sabía que tenía que llevarle algo. Y yo duro media hora dando vueltas. Después que ya estoy lista. Después que ya estoy lista. Yo duro media hora. Y tú ve. Y como quiera se me queda algo. La cosita que yo le iba a llevar a Henry. Para los eventos. Que ya hablamos así. Después de detrás. Pero ya vamos en camino. Vamos saliendo de. Todavía estamos en la ciudad de Puerto Plata. Pero para la salida vamos. Miren. Miren. Todavía está oscuro. Las calles están oscuras. Son las 5.41. Mírenlo ahí. Y. Vamos de camino. ¿Se te olvidó papi? Fue. Déjame estar pendiente para acordarte. Lo perece chica. Porque ya se le ha pasado. Se le pasaron ya tres gasolineras. Y se le olvida. Échale en esta. Bien aquí. Pues sí muchachas. Ya vamos saliendo. De la ciudad. Yo me imagino que estaremos allá. Como en eso de las 9 de la mañana. ¿Verdad? Como en eso de las 9. Estamos allá en Santo Domingo. Si el señor lo permite. Yo quiero que vean esto. Miren. Ahorita no topamos con una mudanza. Aquí estamos discutiendo si es la misma. Pero yo creo que no. Ay. Mi madre. Ay. 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 Espérate. Porque tiene comedor allá atrás. Sí. Mira. Ay. Yo siento que ya se va a voltear. Miren chica. En esa camionetica. Va. Sala. Miren. Ande va en la silla atrás. Hay una parte de la mesa que está desarmada. Sala. Comedor. Cocina. Y dos habitaciones. Dos habitaciones. Hay dos habitaciones. Tres. Tres habitaciones. Ahí van tres juegos de cama. Arriba. Eso que ustedes ven arriba. Eso. Déjenme aclararles la imagen. Espérense. Eso que ustedes ven arriba. Son las camas. Y ahí atrás va la. Miren. Ahorita. Cuando le cruzamos por el. Yo decía. Ay Dios mío. Se va a voltear el cosa. Y yo le dije. Kino. Eso dijeron. Bueno. Aquí tiene que entrar todo. Porque el viaje largo. Y no se puede dar dos vueltas. No se puede dar dos vueltas. Dice Kino. Esa fue la camioneta que teníamos que haber buscado. Para la mudanza de nosotros. Ahí cabía todo. Pero ahora se tiene en la cocina. Mira. Ahora se tiene en la cocina. ¿Qué es lo que yo oigo que suena? Miren dónde va. Ustedes ven esos marrón. Eso. Esos son. ¿Y qué es lo que yo oigo? Ay. Son los audios. Espérense. Que yo estaba hablando con Susan. Miren. Eso que ustedes ven atrás. Eso. Son dos sillas. Y las otras son dos sillas plásticas. Y lo que se ve recortado de la. De los colchones. Es una mesa. Que está desarmada. Y la pata. Esa es la parte de arriba de la mesa. Miren. Miren. No. Pero yo. Ay. Mira. Lo que. Ay. Vamos a ver si en Inver se paran. Para yo grabárselo bien. Para que ustedes vean. En donde va el mueble. En la estufa. Yo. Hasta la olla. Hasta las ollas se ven ahí amarradas. Le digo. Miren. Nosotros los dominicanos. Esto es una cosa terrible. Chicas. Miren. Que bello amanecer. Guau. No se puede percibir con la cámara. Como de verdad se ve. Hermoso. Hermoso. Ya estamos en Santiago. Estamos en. ¿Cómo se llama papi? La autovía. Yo no veo. Aquí amor. Tú tienes menudo papi. Yo no sé. Tú no sabes. Tienes que pegarte más de allí mi amor. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now, somehow, I'll give you my attention. You've got to know that I, I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know, I just don't know if I'll dance with the lights on, if you're gonna be moving on solo. When I say they play in the mess. Stacy va dormida. Miren. Hasta currucaba ella. Papi y yo vamos aquí hablando. Yo venía conversando con Susan. Susan y yo nos tiramos media hora dándole a la lengua. A la sin hueso. A la sin hueso. Todo el camino. Loikino y Mauro. Es decir, por altavoz. Veníamos ahí por audio hablando. Nada. Papi y yo vamos bebiendo cafecito. Nosotros traemos este vaso de café. Y el mío de agua. Cada vez que nosotros vamos a viajar hacemos así. Traemos uno de agua y uno de café. Yo me tuve que comer una galletita de esta. Porque yo traía el estómago mal. Y no, no te preocupes. No, no. Porque él limpió su carro. No, no. No, no. Un vaso que si lo preocupes. Si no lo metes bien el hoyito se puede. No, no. Yo lo puse bien, papi. Cuidado con ese señor que va. Nada. Y ya vamos llegando a Bonao. ¿Verdad? Sí, llegando a Bonao. Ay, papi. Debimos traer la neverita para de allá para calle bajar. Ay, va. La luna estaba nueva. Eh, nada. Y así vamos, miren, en el camino. Yo para darle un recuentito a ustedes. Papi, yo vamos aquí hablando. Y eso. Eh. ¿Y qué fue? Ay, que él le iba a meterse. Porque él va a doblar por ahí. Pues sí, en eso vamos. No nos vamos a parar. Porque a veces yo me paro en el camino. Que en la dulcera. Miren, ya estamos embolados. Miren el letrero. Pero esta vez no nos vamos a parar. Porque como les dije. Nosotros tenemos que llegar a Santo Domingo. Y ya cuestión de las 12 del mediodía o antes. Tenemos que salir para, para Puerto Plata. Porque, eh, yo incluso quería ir a ver a mami. No la voy a poder ir a ver. Porque ir a donde mami me puedo topar con un taponcito. Y se me puede hacer tarde. Porque hoy es sábado. Y el toque de queda empieza a las 5 de la tarde. Es decir, que ya a las 4 y algo nosotros tenemos que estar en Puerto Plata. Ven la va, ven. Por eso no, no vamos a ir para la zona oriental. Ni vamos a ir a ver a mami. Ni vamos a ir a ver a Karo. Miren chicas, miren eso. Miren ese accidente. Wow, Dios. Señor, de misericordia, Padre. Venía con muchos sacos. Qué pena, Dios me da esa. Ya vamos saliendo de Bonao. Chicas, ya llegamos a Santo Domingo. Estamos en la entrada a la ciudad de Santo Domingo. Miren. Ya vemos el caos del tránsito y todo eso en cuanto uno entra. Vamos ahora para casa de mi hermano de Marobi, que es donde se va a quedar Stacy. Y en eso está. Gracias al Señor vengo bien. No me he mareado. No sentí ningún malestar. Gracias al Señor. Stacy durmió todo el camino. Tanto así que... Ven, ven, ven. Por arriba. No, déjame ver, papi. Sí, yo creo que sí que tú te pones por arriba. Tanto así, muchachas, Stacy durmió. Que cuando se despertó, dijo, ¿dónde estamos? Digo, es Santo Domingo. Dice, ¿cómo va a ser? Ella no sabía que habíamos llegado ya. Es decir, que el viaje de ella fue un sueño. Me dormí, me desperté y llegué. Así se vuelve. No pueden así, no pueden nada. Así que son los viajes míos cuando yo viajo en guagua. No, es lo mío. Chicas, ya llegamos, pero Kino y Stacy van para allá arriba donde mi hermana. Y Nicole va para el super y yo voy con ella. Ay. ¿Te sientes cómoda ahí, sí? Sí, perfecto, mamá. Ay, Dios, espérate. Tú lo puedes ir para adelante. Este carro tuyo parece como una nave espacial. ¿Por qué, tía? Como así, como largo. ¿Como largo? Sí, como largo, así. Y tú alcanza bien. Lo que pasa es porque yo te lo eché para acá el sillón. Voy con Nicola Aquí al supermercado Voy a ir con ella para pendenciar Ay tía, venden un tratamiento más bueno ¿Tú debes llevar todo más su tratamiento? ¿Para qué? ¿Para los cabellos? Sí, de una marca brasileña Son, pero buenísimos Se llaman, ¿cómo que se llaman? Yo no sé bien cómo que se llaman Parece como si fueran chinos, pero no son chinos Son brasileños Muy bueno tía, ¿sabes lo que yo hice? Yo compré un pote, el pote es grandísimo Y compré varias ampollas Y le eché esas ampollas al tratamiento Y ya mira El final de los finales Ah, pero lo que dice aquí Lo que entremos Sí, ellos trajeron esos productos Ellos trajeron también una crema de la cara De esa alma línea, pero Mira, ¿cómo te ha resultado? Ay no tía, mira Oye, es tan tal que fui donde Una muchacha nueva, pero de la cara Y me dijo, quédate con ese producto No lo cambien Me dijo, no lo cambien Ve, para lo que yo le dije Pero yo te traje otra cosa ahí Llévenlo Stacy te lo va a dar Oye mi tía, mira Bueno, yo te iba a decir Que me lo pida de nuevo Y me lo mande por lo que me carga Miren, yo le voy a decir una cosa A mí me voy a hacer dinero Para que te lo lleve por ahí mismo Miren Esa niña Yo creo que tengo una foto Yo tengo fotos Yo tengo fotos Que te la puedo enviar Para que se las ponga en el canal Sí, envíamela Que yo voy a hacer un video especial de eso ¿Tú sabes por qué? Aunque mi canal no es de eso Porque sé lo que están pasando muchas Y yo le dije a ella ¿Cómo yo le... Eso se la iba a eliminar? Miren chicas Esa cepinilla Yo estaba pasando por una depresión con la cara Sí Rosa me dijo Ella se siente mal Yo me siento mal Yo me sentía mal Yo no quería Yo no quería ni verme la cara ¿Tú sabes qué me ayuda un poco A sobrellevar? Porque yo puedo No puedo decir que no era una depresión Pero me sentía muy mal La pandemia Por el tema de la mascarilla Que yo vivía todo el tiempo Porque todo el brote era aquí En esta área Primero me comenzó aquí Pero se me quitó Pero aquí Eso es una cosa Chicas A mí lo que me quedan ya son las manchas A mí es lo que me quedan Y tía me lo dijo Tía me dijo No ni Esos productos No debería mencionar Mira uno ahí Nicole No debería mencionar el nombre Pero Esos productos de Mary Kay Eso no sirve Los Mary Kay No Esos no sirve Esa muchacha Yo gasté más de 7 mil pesos En productos de Mary Kay Todo el mundo No Compran los productos de Mary Kay Oiga A mí lo que A mí lo que Esperen Yo le voy a decir esto A mí lo que más pique me dio Fue cuando ella me dijo a mí Que ella fue donde una dermatóloga Y como la dermatóloga vendía los productos Se los recomendó Abusadora Si tú sabes que no funciona Porque tú quieres vender los productos Y como yo no sabía de productos Yo gasté mis 7 mil pesos señores ¿Eso cuántos son? Como 100 y pico de dólares 100 y pico de dólares O sea En productos que a mí no me funcionaron Tía ¿Cuántos son mil dólares? Mil pesos ¿Mil pesos? Mil pesos ¿Cuántos son? Como 19 dólares Señores Y en los productos de tía Yo gasté Mil 19 dólares Como 19 dólares 19 dólares señores O sea imagínense de ciento y pico Porque tal vez No a veces lo barato sale caro Mentira Yo le dije a ella Nicole Yo te voy a comprar esos productos Oye Tú nada más vas a usar dos veces la línea Ella nada más la ha usado una sola vez Y mire Mire esa cara como está Bueno yo fui a una de las chicas Y la chica me dijo a mi no Una sola vez la usó Porque yo le dije ¿Cómo ella tenía que usarlo? Y le dije Eso sí Es todos los días Tú no puedes fallar Y ahora le traje un producto Que es de la marca de YesStyle Un producto coreano Yo quisiera que tú le veas Cómo le tiene Tacey la cara Este muchacho Lo último de los muñequitos Para las espinillas Yo le voy a hacer un video especial De eso muchacha Un video especial Le voy a poner fotos Del antes y el después Para que ustedes vean Y los productos de Mary Kay Y no es No es discriminándolo De verdad chicas No es discriminándolo Porque cada quien Hay gente que le funciona Hay gente que no A mí me quemaron la cara Yo tengo La foto de cuando Comenzó el acné Del brote fuerte También tengo Cuando comencé A usar los productos Cómo la cara se me quemó Que tengo las fotos Y después Entonces después Con estos productos Eso fue una cosa señores Que solamente yo Que lo viví Sé lo que le estoy diciendo Eso no Esto no es De que Para papayola Ni nada Quédate Apuesto que Marobi Chicas Mi sobrina Anda por allá Buscando Miren Quería mostrarles esto Miren que lindo Están estos potes Son plásticos Y cuestan Este cuesta 109 Y miren esto Miren yo Lo pintaría aquí De otro color Y le pondría una cosita Ahí arriba Y quedarían muy bonitos Para el área del café Miren Están muy lindos Imagínense así Tres Con su tapita dorada Para el café El azúcar Están muy lindos Déjenme seguir Porque mi sobrina Está para allá Yo le dije Mira No te pares Por mí Sigue haciendo tus cosas Miren Nicole me trajo Por aquí Para enseñarme Los productos Que ella dice Miren Este es un jabón facial Leche limpiadora Miren Esta leche limpiadora A 249 pesos Muy bien Ay mira Este está más barato Aquí Este está más barato Tía Sí Bueno yo lo compré A 500 ¿Qué? Sí Ay Dios Y son buenos Es el que yo uso Para lavarme la cara Esta es la marca Tía Estoy jugando Los tratamientos Pero no lo veo ¿Cuál? Mira Esta es la marca Vinilado Oh mira Yo mostré El jabón de ese Esta es la marca ¿Verdad? Esta es la marca Pero es que aquí Lo que están Son los productos De la cara Tú tienes que buscar La de los cabellos Estos son gel de baño Serán buenos Estos Mira A 129 Está muy bueno Y el pote Es bien grande Miren Bien grande El pote Por 129 pesos Déjenme ver Con esta macarilla Yo no puedo oler No miren Quítaselo un segundito Porque tú estás sola Y lo oler Y ya Y se lo pones otra vez Sí Así que yo hago Y miren estos Estos son a 99 pesos Esto Ajá Este es el Bravo Gel Este IA Ah sí Este tiene que ser otro Este C-T- ¡Eh! Ya! Este gel Sí Este Este Mira Este es el tratamiento Esto es buenísimo Este tratamiento Dice yo Para los cabellos Y tú lo preparaste con ampolla Yo le preparé con ampolla ¿Y a cómo está este mami? Cuenta Te voy a ir ahora Está de otro lado Vamos a ver muchacha Para otro lado Miren Ellos tienen ahí Los gel de baño Déjenme ver aquí Tienen el shampoo también 179 pesos Guau 179 pesos Por este pote grande Pero este estaba 119 Cuando salió Estaba 119 Mira Este también es el shampoo Yo creo que Sí Este es el shampoo Muy bueno Mira 129 pesos Los shampoo Me voy a llevar esto Para probarlo Pero no dice ahí Si es para Para Porque este dice Para Listo Ondas ancho Ya vamos Y este tiene La crema Para Este es como El living Del mismo Del mismo Déjenme ver Cómo huele Esperen Me lo bajé Porque aquí no hay nadie Al lado de mí Miren Tienen este también Ay este sí huele bien Vamos a ver este Este huele muy bien El Bravo Tiene muchos productos Marcas Que son económicas Muchachas Se me pegó Un rincen Un rincen No Se me pegó Un shampoo Y un tratamiento Miren Ustedes no me van a creer Lo barato que está Eso Yo les voy a decir Después si salen buenos No compré el living Porque ya yo tengo Y Una compañía También me mandó Uno Pero voy a probar Este tratamiento Porque así Yo le digo a ustedes Y eso es un tratamiento Que ustedes consiguen Aquí barato Aunque yo debí Comprar el living Para así decirle Todo Sí Eso sí Sí Porque así la gente Sabe que puede Comprar una línea barata Y bueno Claro Sí Ya no vamos Estamos aquí mismo cerca Nos vamos ya para la casa No Tú sales por allí Hay otro Yo no puedo salir por ahí ¿Dónde tú vas? Yo no voy a comprar Yo no voy a ir Aquí venden muy barato Y ellos tienen líneas Muy económicas Tú sabes que yo Mami te decía Que yo Mami Somos pendencieras Sí Pues tú no sabes Que estamos nosotros Día ahí Haciendo una filaza Pero una filaza Y nosotros Habíamos ido al Pola El Pola Chicas Es otro supermercado De aquí Y había un chico Que trabajaba en el Pola Comprando aquí Haciendo la compra Digo yo Pero mira este loco Porque como tú Va a otro Mira Deja que eso se calle Porque eso me pone A mí como loca ¿Y por qué? Porque tú no tienes Cinturón Ah pero me lo había dicho ¿Verdad? Ya estamos ahí llegando Entonces ¿Qué pasa? Él estaba con su uniforme Del Pola Haciendo la compra En el Bravo Porque sale más barato Sí Sale súper barato Súper barato ¿Me entiendes? Ya nos llegamos Ya estamos aquí Ya llegamos Chicas Estoy ahora en el En el supermercado Pola Miren Allá había una fila Y mi sobrina me dijo Tía ¿Todavía está en la fila? Y aquí la veo Me dijo Tía Quédate ahí Ponlo el seguro Y quédate ahí Porque esa filita Va a durar un buen rato Y quizás allá Para comprar los embutidos Y eso También tenga que hacer Una fila Entonces Yo me quedé aquí Estaba hablando Con Henry Ahora Con mi hermano Le estaba diciendo Que le traje Unas cosas a Caro Pero que no puedo Y se la llevar Porque Caro Está muy muy lejos Miren Ya Son las 10 De la mañana Son las 10 En lo que yo subo A mi hermano Y como Y todo eso Ya Dan las 11 O las 12 Del mediodía Tenemos que comer algo Porque aquí Yo no nos hemos desayunado No hemos comido nada Y A las 12 En punto Ya nosotros Tenemos que ir saliendo Para que No dé tiempo De estar allá A las 4 De la tarde Dice Dice Marobi Wow Que hambre Tengo Ellos no han desayunado Esperándolo a nosotros Eh Chicas Miren Quien anda ahí Ella es La de Rose ¿Cómo que se llama El close En close ¿Cómo que se llama? De mi closet A tu closet Chicas Estoy aquí todavía Donde mi hermano Ya nos vamos Estoy probando Unas luces Que él tiene Porque yo necesito luz Para la clase Las videos de receta Y para los videos De ropa Y todo eso Y estaba probando esas Para ver como se ven Se ven muy bien Y eso que no tengo El aro de luz Puesto Se ve bien Marobi No está saliendo No, no Ninguno al lado sale Pero se ven muy bien Las dos Eh Ya nos vamos Espérate Marobi Eh A él no le gusta salir Aunque salen En las predicas Pero Hay que ir así Mira que Ahí si se ve bien Marobi Ahí si se ve bien Chicas Ya nos vamos Son las dos En punto Comimos alguito Aquí nos llevamos Lo que a mí me gusta Un pollo teriyaki Para comerlo No, no te preocupes Te puedes enderezar Mira el chocolate ¿Eso? Sí, este es mío ¿Dónde está mi chocolate? Nos vamos Nos vamos Muchachas Ya Porque tenemos Que bajar allí Donde mi hermano Y de ahí Para Para atrás Yo No fui donde mami Porque es que no me daba tiempo Marobi mismo me dijo a mí Que me va a coger Como una hora Verla Marobi Me cogí quizás más Que yo es donde mami Chicas Ya salimos Son las 12 Y 25 Ustedes ven Lo que yo le digo Que aquí las horas Se van así En lo que uno recogía Le estaba enseñando Unas cosas A mi hermano En la computadora De google De Ustedes saben De eso de youtube Eh Vinimos aquí ahora A la casa de mi hermano Henry A dejar unas cosas aquí De caro Y de mami Y Aquí está Ellos ya te conocen Mira Ellos conocen ese carro Mira, mira Mira pa Ay que tú crees Va a subir a muerda Mira, mira Mira que Mira como se pudo Loco Mira Mira Mi mamá Mira Mi mamá Si mamá ¿Qué fue muchachito Mi mamá ¿Qué fue? Eh Mira Mira Mira, mira Loco ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mira Nos vamos para la casa Nos vamos Pero es que la conoce Nos vamos para la casa Es que esa es mi abuela Esa es mi abuela Esa Esa es mi abuela Mamá Esa fue mi abuela Que me ayudó a nacer Esa Cuando él nació Él se me iba a morir Pero perrito que sepa Cómo es Porque eso era así Miren Transparente Él no iba Él no iba a vivir Y Stacy y yo Pasando la noche Entería amanecimos Dándolo de comer Porque él no tenía fuerza Para comer? ¿Qué fue mi amor? Eso es lo más lindo Eso es lo rey de la casa Chicas miren a Doqui Miren Todo lo que ha crecido Miren Igualito a mi loca Miren Miren, miren Miren Eso es lo más querido Y lo más ñoñado De esta casa Con jabón Sí, nos vamos Para la casa Nos vamos Nos vamos Para Puerto Plata Me voy porque ya Tengo que salir De aquí a yo Llega el peaje Me dan la una Por el tapón Mira, mira, mira Que duerme igual Y sabe de la mica Solo tapón Que duerme igual Que blanco ¿Viste? ¿Qué me va a hacer? Se acuerda así De parra más, ¿verdad? Pues si sabe de la mica Solo tapón Pámona nada Ya se ve Ya estáñamos La parra más Vale